Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? A continuación les daré a conocer la actividad por parte del área de educación física para los grados segundos. El objetivo de esta sesión virtual es que reconozcan la importancia de la coordinación dinámica, recordando que esta es aquella que agrupa y exige la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo, bien sean los brazos, el tronco o las piernas, para lograr rapidez, armonía, exactitud y economía del movimiento adaptado a diversas situaciones con el menor gasto de energía posible. Además es fundamental para la mejora de los mandos nerviosos y el afinamiento de sensaciones y percepciones. Tengan en cuenta que conseguir una buena coordinación dinámica requiere además de una organización neurológica correcta, dominio del tono muscular, control de la postura y el equilibrio y sensación de seguridad. Por ejemplo, a la hora de dar un salto, el niño ha de conseguir un grado de equilibrio que le permita mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar los dos pies del suelo y una autoseguridad en sí mismo que le permita no necesitar ayuda externa para conseguirlo. Para ello, y entendido este término, vamos a realizar un ejercicio simple desde casa, el cual consta que con ayuda de un lazo o una cuerda de saltar, realicemos tres series de 40 ejercicios de salto en dos piernas. ¿Cuál es la actividad? Se les habilitará un espacio en la aplicación de tareas de la plataforma Sistema Saberes para que me suban fotos de cómo ustedes realizan el ejercicio. Tengan en cuenta la importancia de realizar la actividad física en casa y que la actividad trabaja la honestidad con la que desarrolle el ejercicio desde su casa. De igual manera, estaré atento en plataforma en el horario ya enviado por cada director de curso aclarando dudas e inquietudes de la actividad. Listo chicos, les deseo suerte con su actividad y un feliz día. Hasta luego.